La bolsa mexicana de valores, DMV, terminó con una baja de 1.22%, con lo que suma cuatro sesiones consecutivas de bajas, con el regreso de los inversionistas después del feriado en Estados Unidos. En cifras preliminares de cierre, el SIPVMV Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, perdió 604.31 puntos respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 48.884.17 unidades. La plaza accionaria local terminó en línea con los índices accionarios de Estados Unidos, de los cuales Dow Jones perdió 0.05%, el estándar Dan Ports 500 retrocedió 0.17% y el Nasdaq bajó 0.2300. La plaza.